Contenta de estar acá, de venir hoy a hacer esta clínica, poder compartir un rato con las chicas, creo que también están disfrutando del verano y jugar un ratito al hockey, creo que está muy bueno. Quizás otras chicas que no se han acercado al hockey y que lo ven en la playa, hoy se pueden acercar, conocer el deporte y después quizás en un futuro empezar a jugar al hockey, esto hace que nuestro deporte siga creciendo y además que pasen un buen momento, que compartan un lindo rato de hockey con alguien que quizás no pueden ver todos los días o compartir un momento, así que me parece que está muy bueno. Creo que en los últimos 10 años el hockey no paró de crecer, hoy es el deporte número uno femenino en Argentina y no para, creo que esto sigue creciendo y este tipo de actividades siguen sumando, quizás cuando yo era chica no tuve la chance de tener una clínica de hockey en la playa, así que me parece que está buenísimo y poder también desde mi parte devolver un poco de todo lo que a mí me dio el hockey y todo lo que fui aprendiendo, poder transmitirle un poco a las chicas. La verdad que es una buena iniciativa que nos posibilita el Ministerio del Interior, el Ministro Rogelio Frigerio y el Vice Ministro Sebastián García Luca, de poder cumplir con lo que es casi una tradición para la Costa Atlántica, pero en particular este año, a diferencia de los años anteriores, lo hacemos dentro del marco de lo que es un plan de documentación universal, es decir, estamos cerca de la gente, como vos decías, donde se concentra y también poder encontrar los puntos de coincidencia entre lo que son las disciplinas, el sacrificio que requiere poder lograr campeonatos o éxitos con lo que es poder escucharlos o verlos en estas disciplinas es muy importante y que la gente pueda combinar ambas cosas, este servicio y además poder estar cerca de estos líderes, estos referentes del deporte, sí, es un gancho, nos permite generar un marco muy lindo.